Ahora mismo es una necesidad, es una necesidad de expresión, de sentimientos, de todo esto que está surgiendo y empecé a componer y la verdad es que no he podido parar. La gente del grupo, de la banda, dice que pare porque no paramos de enseñar canciones nuevas, pero es que realmente en cada situación que estamos viviendo surge la necesidad y surge otra canción. Pues esto nace hace dos añitos, un 13 de octubre, el 13 de octubre del 2008 cuando le diagnostican a Yonchu, a nuestro hijo mediano, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad poco común. Y bueno, nos dijeron que Yonchu se iba, se iba, que no había nada que hacer. Le prometimos a Yonchu que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano porque su vida fuera lo más plena posible. Sí, hubo momentos en los que Yon todavía era capaz de comprendernos y de hecho nos decía, estáis haciendo todo lo que podéis y creo que no lo estáis consiguiendo. Esas eran frases de Yon tal cual, ¿no? Y bueno, pues a eso le contestábamos siempre, que hasta el fin del mundo, hasta el infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear, ¿no? Que era su frase preferida. La primera etapa era conseguir que Yonchu viviera y lo conseguimos con un trasplante de médula. Y ahora la pelea es otra, la pelea es la búsqueda de terapias para este tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces, pues decidimos, alrededor también de la música, que es una afición compartida, pues crear un proyecto que tiene este nombre, ¿no? Welcome Project. Y a conseguir lo que podamos. De hecho, es que hemos visto, ¿no? Que hay proyectos de investigación que, con parecido dinero al que ya tenemos en seis meses, hacen cosas. Llorando de felicidad, que a pesar de que el llorar, que a pesar de que el dolor, surge de tanto amor. Pues estábamos un día en el salón y vino el mayor a decir, jo, ¿me dejáis pintar un rato? Que no puedo dormir, no duerme nada. Y venga, pues pinta. Y al de un rato vino con el cuaderno y no había pintado, había escrito, ¿no? Y había escrito unas palabras muy fuertes sobre lo que sentía, ¿no? De que su hermano se había puesto enfermo y todo lo que había ido sintiendo, ¿no? De cuánto le seguía queriendo y cuánta esperanza tenía él de que en algún momento, algún día, los cinco podamos estar bien juntos, ¿no? Y, guau, nos morimos de la emoción y este, cada vez que se emociona, se escribe una canción. Cojo el boli. Y entonces la canción se llama Sigue pintando, sigue escribiendo. Sigue pintando, sigue escribiendo, sigue diciéndolo, sigue esperándolo, sigue pintando, sigue escribiendo. La canción se llama Sigue regresa... La canción se llama Sigue fortaleza general, sigue diciéndolo, sigue esperándolo, sigue esperándolo. Música Gracias por ver el video.